¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Es para ti como un juego cualquiera y nada más Porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer Porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad Y sueño con gran pasión que vive para mí Como yo vivo, niña, por ti La da da, la, la, le, la, 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 la Catanots, que mi vida es para ti Como un juego cualquiera y nada más Porque a mí la tormenta me da la alma Tu frialdad Yo quisiera saber si tu alma es igual A la de cualquier mujer Con la vida atormenta en el alma Tu frialdad Y soy con gran pasión Que vive para mí Como yo vivo, niña, por ti La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una canción también del último disco que se llama Una Vez Una Vez Una Vez Hace ya tiempo yo soñé un amor que era como una tormenta que estallando los rincones que llenaba el alma de luz y pasión la vida flotaba con alas y sentimientos que llenaba que llenaba la locura del corazón Dápido Llego y lleno lleno y lleno y lleno y lleno lleno en el sueño Quiero depender estar en el alma de San Juan. Y una vez, hace ya tiempo yo tuve un amor, que era como una tormenta que estallando los ricos. Y me alaba al alma de luz y pasión. Y una flotaba con al aire sentimiento. Y me alaban besos locuras del corazón. Llego y llego, llego y llego Llego y llego, llego y llego Llego y llego, llego y llego Llego y llego, llego Hoy ya no soy yo, quiero despertarme ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que mi corazón huye de ti antes es como la mañana el día que te conmigo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!